Bueno, ya a tiempo de inaugurar quiero agradecer a los profesionales médicos que se han trasladado hasta aquí. Algunos han sacrificado su carnaval para estar el lunes y bueno, hoy día viene este equipo que va a estar el fin de semana. Agradecer a todos quienes van a hacer un buen trabajo, estoy seguro, en beneficio de todos los niños. Ustedes vengan con toda la confianza, que son médicos profesionales, no hay gente que está viniendo a aprender a trabajar, sino que ya son profesionales de planta que saben hacer su trabajo. Así que vengan con confianza a hacerse atender, no solo los niños, sino todas las personas. Aprovechen el tema de los dientes, siempre hay una carie por ahí que hay que curar, así que hay que armarse valor nomás y vengan a hacerse de una vez curar. Lo del otro, tenemos que reconstruir, hay que hacer la escuela de nuevo, hay muchas cosas que hacer, así que vamos a ir pensando en el tema de los programas para... En teoría está claro que la reconstrucción tiene que ser con mano de obra de aquí, del sitio, del lugar. No vamos a traer gente a trabajar de otro lado aquí a la zona, sino que básicamente tiene que ser con ustedes. Pero nos vamos a estar viendo, no es la última vez, estamos ya con todo oro desde el comienzo aquí, vamos a estar hasta el final, hasta que podamos reconstruir todo lo que la lluvia, el río ha roto. Así que vengan a hacerse curar, todos aprovechen que está a dos días y es gratis además, así que con buenos funcionarios. Queda inaugurado entonces el hospital para todos ustedes. Y decirles a ustedes, esto se hace con todo cariño, la decisión que ha tomado el gobernador, nuestro amigo Oscar, no ha sido equivocada, aquí están los niños, qué bien que estén los niños aquí, felicitarles a los médicos, a las doctoras, a los médicos y a las enfermeras, y que le den un buen uso y que atiendan a la gente que realmente necesita. Sabemos nosotros que esta desgracia nos ha traído muchas consecuencias de enfermedades, qué bien tener aquí un equipo móvil, una posta móvil, un hospital móvil, y poder atender especialmente a los niños. De esa manera, el crecer de la señora, hemos querido hacer el esfuerzo, juntamente también con la gobernación y a las días infantiles, que sabrán sentir con todo su equipamiento, todos los servicios van a tener, los chicos van a tener todas las comidas, en la mañana, a mediodía, a las doce, en la tarde, como digo, depende de la atención que hagan la educadora, la cocinera y la supervisora que va a haber. Visitándonos en nuestra linda comunidad que es Filadelfia, aunque así destruida, pero nos sentimos siempre contentos porque nuestras autoridades nos están brindando con su apoyo y nos están apoyando en todo lo que pueden. Gracias médicos, agradecemos por que están aquí velando por la salud de nosotros, y bienvenidos, nosotros les vamos a colaborar en lo que podamos, les vamos a cuidar tal vez de la riada mismo, porque estamos siempre con ese temor, la gente aquí está temorizada, y también decirles que yo estoy prestando mi casita aquí para que se cobijen todo lo que están en plena, las casas en peligro, que casi se los arrastró, entonces yo les estoy dando un lugarcito aquí para que estén, y qué bien que está este hospital móvil aquí para que tengan ellos esa atención. Eso sería de mi parte, gracias. 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 Gracias.